Sí, pero ojo que no tenemos mucho tiempo, lo necesito para el viernes que viene, no mañana, pero el otro. No, se imaginan que si son 300 suéteres en una semana no se pueden hacer. Eh, Florencia, detesto la palabra no se puede, la frase no se puede. Yo lo entiendo perfectamente, pero imagínense que es artesanal. Y hace dos agujas, o sea que es imposible hacer 300 suéteres en una semana. Tomen más gente, yo pago, yo les pago a los empleados extra. Tenemos una financiera muy importante, o sea, me pones más gente a tejer y te las pago. No es tan fácil encontrar gente en menos de una semana que te dejan todas las... Con el desempleo que hay, Flor, por favor. No, no se puede hacer, 300 suéteres en una semana no... Se puede, todo se puede, mira, yo vengo, a ver si te sirve, ¿qué edad tenés? 33. Bueno, yo tengo, más o menos tu edad, 34, voy a cumplir 35 ahora. Tío, vengo, yo estudié en el colegio de San Andrés, en Olivos, ¿lo conocés? De nombre nomás. Bueno, deberías conocer lo que es la estructura. No se puede decir imposible, no se puede decir no se puede. Todo se puede y todos los problemas no existen, existen las soluciones de los problemas. Vengo de Harvard, hace dos años estuve haciendo un master, vos decís, eh, creo que, creo, y ya te dicen, no. ¿Sabés hablar inglés, Florencia? Sí, un poco. Bueno, I think, no se puede decir, se tiene que decir, yes, for sure. Entonces, sí, no podemos, no puede ser que no se puedan hacer 300 suéteres, no te estoy diciendo 3.000, no tampoco estoy, estoy de la cabeza, viste, si fueran 3.000, te digo así, no hay razón, pero 300, 300 suéteres locos. 300 suéteres locos, pero no se pueden hacer, y aparte, cuatro días tarda solamente el transporte de acá a Buenos Aires. No, bueno, lo voy a ir al Canadien.